¡Hola devastadores! ¿Qué? ¿Cómo andan? Esperan, den muy bien. Bueno, sean bienvenidos a un video así súper rápido. O sea, no me esperaba que iba a terminar haciendo este video, pero bueno, me pasaron un link en el cual me decían Oye Star, ¿qué va a haber colaboración de SNK con KOF? Y yo dije, madre mía, ¿esto será verdad? Porque pues bueno, puede haber ahí noticias falsas como aquel tambor que nos prometieron pero que jamás llegó. Y pues bueno, ya después de revisar me doy cuenta que sí es cierto que SNK sí lo tiene pensado hacer Y me parece muy sorprendente porque yo pensé que esta semana iba a terminar así sin nada, o sea, sin ningún tipo de contenido nuevo con relación a Metal Slok Attack Ya saben, lo normal de todos los días. Ya se dan cuenta, pues estoy subiendo también memes puros, memes rancios Entonces, pues esto sí es una muy buena sorpresa. SNK ya lo decidió. Esto ya era algo que también ya había comentado en su momento O sea, yo lo dije, si SNK hace algo con relación a KOF, algún KOF que vaya a salir, pues eventualmente lo veremos en MSA para obviamente publicar Y pues bueno, termina sucediendo tal como yo había dicho. Para que vean que Star no les miento, o sea, si Star les dice algo Y pues al final terminó siendo. ¿Y qué nos esperan las unidades de KOF? Pues este... Es algo que a mucha gente le va a gustar y algo que a mucha gente no le va a gustar Pero al final de cuentas es bueno verlo hasta cierto punto porque va a motivar a que más gente se anima a entrar a Metal Slok Attack Ahora depende cómo lo vayan a hacer. Creo que ese siempre es el detalle porque el proyecto siempre está muy bueno Pero al final cómo lo implementen, pues es lo que termina decidiendo si vale la pena o no Así que vamos a dar una leídita al anuncio para ver qué tal Nos dice aquí una colaboración con The King of Fighters. Ya sabemos cómo está eso Dice, llevamos a cabo un evento de colaboración con KOF en el que podrás disfrutar las historias de los personajes de KOF Recientemente, bueno, la KOF reciente en el mundo de Metal Slok Attack y de una lujosa campaña En el cual los personajes los podrás adquirir. O sea, vamos a ver si son gratuitos Porque gratuitos, gratuitos, sabemos cómo es de SNK Aprovechen esta oportunidad para obtener los personajes populares de KOF Mmm, me suena que va a haber evento Eventito van a regalar algunos, unos van a ser de paga obviamente Y pues, a lo mejor vi que había una habilidad, así que vamos a ver qué tal Dice, ¿Qué es King of Fighters? Nuestro popular juego que ha sido amado por los fanáticos desde 1994 Usa características importantes en varios personajes de SNK Se reúnen y también participan personajes familiares de MSA Como Ralph, Ralph, Kege y los demás que hacemos El Cariwarius En febrero del 2002 se estrena la última serie Efectivamente, nos van a meter en publicidad de KOF XV Lo cual, bueno, se entiende, esto es válido Y luego dice que, además de los 39 personajes del juego principal Los personajes DLC también se distribuyen en secuencia Para que puedas disfrutar de personajes más diversos y atractivos Esto, no sé, puede estar mal traducido Bueno, si es, no, 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 yo estoy mal, yo estoy mal Está hablando de KOF XV Yo me pensé que iban a poner los 35 personajes en MSA Y yo, madre mía, ¿Quieres explotar MSA? Pues no, 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 está hablando de KOF XV O sea, es que las traducciones a veces llegan a hypearnos Pero bueno, estará padre que, pues simplemente No sé cuántos van a venir Pero yo creo que con estos 5 vamos a ver más adelante Eso es más que obvio Como vayan sacando actualizaciones de KOF XV Posiblemente veamos uno que otro personaje que se vaya agregando Esto, pues, ya sabemos que es por publicidad Y pues bueno, también para que todos se motiven a comprar el KOF Bueno, vamos a seguir en lo que va saliendo Dice, los personajes populares de KOF Ya están disponibles como nuevas unidades en MSA Dice, se pueden adquirir a través de varias campañas Como las manivelas durante el periodo de colaboración Del 3 de mayo de 2022 Al 29 de mayo de, bueno El último día del 29 O sea, los 15 días que tenemos para adquirir a los KOF No sé realmente cómo vayan a terminar siendo Vemos aquí un poquito de los personajes Vemos que Terry tiene 9.840.000 en el nivel 20 El cual puede potenciarse Yo creo que calculo unos 15 millones Sabemos cómo es Terry Un poquito de avance El tira el poder Lo malo es que son PF Me hubiese gustado que los hubieran distribuidos con los independientes Porque realmente Pues son peleadores random Bueno, lamentable Lamentablemente que estén en los PF Luego vemos aquí a Mai El cual tiene menos vida 3 millones Creo que va a ser como Este ya creo que va a ser soportito El cual pues ya sabemos que tira esos abanicos A lo mejor tira su poder Ahí cuando nos hace su tecleada Terry va a ser un tanque obviamente No sé, depende cómo vayan saliendo sus habilidades Para más o menos dar una opinión Para ratito tendremos las unidades Y lo verán Pero pues ahora Así como están Se ven unidades de cuerpo a cuerpo Más o menos normales Tienen evasión Miren si se dan cuenta Terry tiene evasión Tiene la habilidad Creo que es la de Hacer un daño Por retroceso El cual está Recuerdo que estaba más o menos buena Mai tiene daño porcentaje de evasión Lamentablemente ellos no tienen anti-stump Creo que K tampoco no tiene Solo tiene evasión Podemos ver que K es un poquito Entre el daño Entre la resistencia Perdón De Terry y Mai 7 milloncitos en el nivel 20 Posiblemente llega a unos 14 12 Más o menos podría estar ahí Y luego tenemos a Kula El cual pues ahí así se ve Como que de cuerpo a cuerpo Soporte Esa tiene más cosas Tiene curación El cual posiblemente Puede ser explotable No nos dice si es súper raro o raro Bueno si Todos son súper rares Todos son súper rares Ok Ya y luego terminamos con La habilidad El cual va a ser Athena El cual pues no No sabemos que va a ser O sea me gustaría traducirlo Pero pues este No sé chino No sé japonés Perdón Entonces Yo creo que están bien Para ser cuatro personajes principales Se ven interesantes los cuatro Terry pues es el que se ve Más lo cochonaría Aunque los otros Tampoco se quedan tan mal Y pues la habilidad Madre mía Supongo que va a ser algo Chetadísimo Ojalá Si SNK regala Este partidario Creo que se va a llevar El corazón de muchos Porque pues bueno Es Athena Entonces Será como que muy exclusivo De este evento Pero no creo que lo regale Realmente les mentiría Si les dijeran que lo van a regalar Y pues vamos a ver que sale Ya nos aparece la imagen del evento El primer evento De colaboración con Kofu Posiblemente nos regalen Aparentemente Bueno creo que nos van a regalar Algunos Algunos se van a vender Y pues bueno Va a venir la unidad jefe El cual aparentemente Es como que la nave De Beckham Pero sin Beckham Así que No sé cómo vaya a ser Parece que tiene como brazos De cangrejo No sé No sé Realmente no lo veo bien Así que Bueno Ya lo veremos a ratito Cómo va a ser el evento Cuando salgan las unidades Y luego nos aparece El segundo evento De colaboración de Kofu Será doble K Kula Diamond Y K Jugar un papel activo Un papel activo Pero se ve todo Con cabeza diferente Pero no sé No sé realmente Cómo explicárselo Se ve muy poco Realmente se ve muy poco La imagen del evento El jefe pues Realmente está chido O sea es un tanque Y el de anterior evento El de Terry Pues tampoco se ve nada mal Y ya para finalizar Tenemos un bono de inicio El cual pues va a ser Conmemorativo por la colaboración Que nos van a dar medallitas El cual pues Si van a estar estas unidades En la maniobra de medallas Pues madre mía Pues esto nos va a caer muy bien A ver si nos viene por suerte Porque muchos gastamos En los eventos De Marco De los eventos De bueno Salió el Fever Salió un Vox Y pues yo creo que Mucha gente no debe tener medallas Así que Esto nos cae Súper de sorpresa Esto es como para que Prácticamente Gasten sus medallas Porque les habían preparado Eso para que me compren más Así que SNK No las aplica Muy bien Y pues creo que mucha gente Va a estar motivado A poder hasta comprar medallas Porque pues Son los Kof O sea son los Kof Hubiese estado más genial Que vea Kyo y Ori Pero no sé Yo creo que no los van a guardar Para otra actualización De Kof 15 Y pues ahí lo vamos a ver Y pues ya Otra vez la compradera Para llenarle los bolsillos A SNK Al menos me gusta mucho Que están implementando esto Porque se ve que le están Poniendo ganitas Los jefes se ven bien O sea no los veo tan jodidos No son tan recolores Como otros que han salido Al menos el segundo Si se ve un poquito original El primero pues Por ahí va Un recolor más Pero Vamos a ver como funciona No creo que nos den una mierda En eventos en los cuales Pues buscan publicidad Así que vamos a ver Como termina esto Comenten ustedes Creen que valgan la pena Estas unidades Creen que van a ser meta Las van a adquirir Les gustaría que fuera gratis Cosas así Coméntenlo Coméntenlo Porque al final de cuentas Nosotros pues Damos nuestra opinión aquí Y pues A veces SNK no se escucha Y así que Ya les saben Devastadores Comenten aquí Dejen su like También si les gustó este video Recuerden que si dejan su like Ayuda mucho al canal Y pues bueno Si son nuevos Suscríbanse Para estar enterados Esto es todo lo nuevo Con relación a Metales Lo que ataca Así que Ya me voy Devastadores Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por ver este video Bye bye